Bueno, las actividades diarias se empiezan desde muy temprano, a las 6 de la mañana, cuando salen dos grupos a sanitizar los hospitales y clínicas. Posteriormente se reparten otros tres grupos para hacer las mismas actividades, pero ahora en la ruta 2.14, sobre metro, tras metro, y el tercer grupo es a Ecovía. Nosotros día a día nos enfocamos a lo que es la sanitización en los principales puntos de concurrencia, que vienen siendo las paradas de camión, metro, y algunos otros transportes, así mismo como lugares estratégicos, como son centros comerciales, farmacias, todo aquello que conlleve alguna aglomeración de personas. Durante estos meses hemos estado trabajando diariamente con el tema de la prevención acerca de esta pandemia, por lo cual nosotros como Protección Civil hemos estado tomando medidas de seguridad, tanto internas con nuestros propios compañeros, tanto como en la comunidad. Cuando salimos de recorrido, regularmente nos mandan a Metro Rey, Transmetro, Ecovía, posteriormente llegamos y sanitizamos los lugares donde tiene más contacto la gente. En lo personal y en lo laboral aquí en Protección Civil, siempre decimos que somos una familia, igual que las personas que trabajan aquí en el municipio de Guadalupe, trabajamos día a día para evitar algún tipo de contagio o contagios masivos en el municipio y seguimos trabajando para mejorar día a día. Es una gran satisfacción la labor diaria que hacemos mis compañeros y yo diariamente a fin de hacer un poquito más seguro el ambiente debido a la pandemia. La excelente calidad la damos nosotros como las personas, que nos entregamos día a día por salvaguardar la integridad física de las personas y pues lo hacemos con de todo corazón y porque llevamos la camiseta muy puesta de Protección Civil y es lo que nos apasiona, verdad. Nuestro trabajo es adelante y dar la calidad para las personas. Día a día trabajamos porque la salud es compromiso de todos.